hola a todos estamos en un vídeo después de que hay manera de 2019 con la carrera del del elevado en esto estamos en este episodio corriendo creo que estamos estrenando mayo no me acuerdo mucho caso la verdad es que no lo sé creo que sí que estamos estrenando mayo estamos en este tour de berlín vale es un cinco etapitas y luego viene la flecha cuando también corren este vídeo la fecha ardenesa vale así que bueno vamos a ir probando al equipo porque tenemos un equipito hoy la verdad que muy niña se con un más 5 vamos a pintar para niño a ver si consigue su primera victoria aunque sea contra los chavales del del sub 23 porque madre mía lleva el pobre con una victoria pero la victoria que consiguió demasiado fue porque pudimos escapar y todo eso pero madre mía bueno vamos a ver porque estamos en este deporte citó aquí y en el tirando tú le aquí favoritos favoritos vamos a poner el punto con lópez pues estamos entre los favoritos vale estamos entre los favoritos viene groves viene también da inés y el mismo equipo pro google pico pero si os fijáis vale o sea salvo groves que tiene un 73 fijaos o sea muñoz tiene un 72 un niño tiene un 72 pero no estas físicos bestiales así que bueno vamos a ir porque ahora empieza el trámito de descenso es una llegada de las que no me gusta porque es una llegada que puedes esprintar a dos kilómetros si no vas a perder ni una barra fijaos esto es el descenso bueno pues ya me estoy imaginando lo que tengo que hacer o sea me ha el tío con la valla por ahí pero bueno queréis colocar al menos los vallas bien si puede ser por favor vamos a aguantar el 95 aún para que empecemos la subida venga vamos a darle ya al 95 ahí está vamos con lópez madre mía niño ahí está niño heli a por cierto no he dicho bien en zazo vallejo rivas blanco y eduardo vale ahora enseñaré los a los ciclistas pero antes vamos a estar preparando el treno un poquito gracias lópez vete para atrás hay que llegar hay que preparar bien muy bien el sprint y viene aquí esta vez estos son los favoritos no hay esa groves ya eres man subiendo groves y vamos al lío y vamos a seguir que queda nada porque encima quedarán un par de kilómetros no nos quedan un par de kilómetros para empezar las el descenso que bueno el descenso es llegar y me trabaja y habrá que habría que llegar incluso con el equipo ya formado bueno ahí vuelve a desman vamos a ir con las a pensaba que no estaba haciendo efecto ahora está haciendo efecto el gel al asa vamos a ir vamos al lío porque va a empezar ya esto va a empezar esto que va a empezar el va a empezar ya el descenso vamos a empezar de esprintar desde que estamos atacando vale vamos con maidina que hoy maidina incluso podría ganar seguramente la etapa por la subida está vamos a pintar ya con niño directamente porque ya veis el problema de estas llegadas ahí que no nos pase groves que no nos pase groves vamos muñoz muñoz no muñoz quiere otra quiere otra muñoz hacemos doblete en niño no hay manera que gane el pobre muñoz quieres un ansias se lleva otra victoria por una victoria de muñoz por ante niño mira zazo que ha llegado décimo de la etapa vale zazo que es uno de los suscriptores que está en esta carrera vale ahí está zazo vallejo también está también ribas está blanco eduardo y además vamos al podio para ver la victoria de muñoz en esta primera etapa del tour de berlín bueno la victoria de muñoz que no quiere dejar nada a sus compañeros a muy mal en muñoz muy mal bueno el portátil ante el niño groves maidina lasa navarro fernández new new house el pop lit y zazo y en la general muñoz no es el primer líder de esta tour de berlín por cierto es alguien me pregunta por qué sale de lo del cian y de aquí el mayor vale tengo un programa con los mayores de los mayores amarillos y de momento no lo puedo solucionar así que hasta después de esta septiembre no se puede solucionar así que bueno nos vemos en la segunda etapa bueno pues ya estamos en esta segunda tapita vale después de la primera victoria del equipo en la etapa anterior vamos a esta etapa vamos a coger maidina markel hoy lo siento así que vamos a usar a va a ser niño lanzador de muñoz porque no tengo o sea hoy muñoz está mejor ha salido con un más dos vale o sea muy bonito hacer más dos de muñoz pero bueno poco a poco y bueno vamos a ver porque es una llegada preciosa por cierto quien lleva el mayor blanco groves no a verdad groves coño claro si estamos en su 23 claro quien va a llevar el mayor blanco yo también estoy tonto pues el que haya quedado tercero en la etapa bueno vamos a ir poniéndole al 95 con el equipo vamos a ir dándole el gel a la maidina ya a ver si lópez le aguanta un poquito más la barra roja así con el gel activo está un poquito aguantando está aguantando bien la barra justo yo creo que va a llegar venga ya hay maidina gracias lópez algún día te voy a meter en fuga para que también después luchar la etapa aunque va a ser difícil porque aquí lo malo de esta carrera es que son todas etapas totalmente llanas y claro se nota mucho empiezo de batman batman y bueno vamos a ver ahora corriendo después de correr esto después de correr él con paolo bettini para esto me parece demasiado no sencillo si no me faltan ver las barras de los rivales sabéis pero bueno vamos a empezar a atacar ya con márquez para que empiece a coger velocidad empieza a pp adiós las a adiós marquel y vamos a empezar a pintar ya con niño en esta subida que no es muy dura la subida vamos muñoz vamos muñoz madre mía groves así que salió rápido groves ahora sí que se nota la aceleración que ha tenido groves se nota la aceleración de groves nos ha quitado la victoria groves por delante muñoz ahora sí que si ha pintado muy bien sobre todo ha pintado a vez nuestra y su aceleración es mucho mejor que la nuestra ahí se nota mucho así que bueno victoria para groves por ante muñoz dice denis lo bueno es que mantenemos el liderato por por dos segundos no si por dos segundos bueno nos vemos ya la tercera etapa bueno pues ya estamos en esta tercera etapa y esta etapa que vamos a tirar hoy para el niño también que tiene un más tres vale tiene pero lo hago porque tiene un más tres y no lo haría pero bueno vamos con márquez lasa y lópez a ver que lópez va a mantener el mayor de la montaña que le metió en la fuga vale el hecho que a cada tercero pero porque se me ha olvidado atacar con él había dos ciclistas más y ha quedado tercero de la etapa del puerto así que al menos va a mantener la montaña si hay algún puerto más en alguna etapa le meteré para que siga la siga peleando pero bueno vamos a intentar conseguir la segunda victoria en este tour de berlín contra groves el mayor verde que si gana hoy groves seguramente se ponga líder madre mía lo de hacer la vez en las dos terrenos por aquí es una un poco locura bueno vamos a apretar un poquito con lópez a ver si empieza a hacer la caída de castrique en serio me encanta cuando hay una caída vale no no es que me quiera que se acercan los chavales pero en cada caso sobre todo cuando lo que digo es que hay una caída y de repente sólo se cae un ciclista aún estando en mitad del pelotón puede pasar esas cosas en la realidad pero jolín es que no tiene mucha mucha lógica que para suceda pero bueno vamos con con las ae algún trabajo ahora de las a vamos luego con márquez que por cierto ha vuelto a tener su vida de nivel y tiene esa de 71 un papel que me acabo de dar cuenta vamos a ir poniendo en alas el 99 mar que también va a ir al 99 ahí viene márquez a la pinta ya con márquez vamos márquez medina unión que ahora sí que sí yo creo que nos enfrenta muy bien bueno muy bueno muy bien o eso creo vamos niño ante groves madre mía groves macho esa ha pintado desde cuatro puestos más atrás nuestra ya se ha sido capaz de ganarnos la etapa macho aún así ha sido capaz de ganarnos la puñetera etapa tenía que haber escrito más tarde porque no acordaba esta puñetera llegada una groves sigue con su idilio con nosotros nos sigue ganando etapas el niño sigue con su idilio de no ganar ni una del pobre nos vemos en la cuarta etapa bueno pues estamos en esta cuarta etapa vale como ya dije en su momento son cinco etapas llanas así que es lo que hay aquí en esta carrera vamos a ver porque hoy sí que toca es pintar con muñoz ya que el niño está están los dos económicos con un cero así que bueno vamos a intentar ganar una segunda etapa a ver si somos capaces porque madre mía de momento de llevamos dos palos lleva a los graves dos victorias y un tercer puesto y el mamonazo está intratable madre mía como está pero bueno vamos a ver vamos a ver cómo hacemos esto cómo podemos plantear este final de etapa para intentarlo intentar hacerlo más fácil de posible por cierto es la línea de meta no la línea de meta no será eso que acabamos de pasar si es la línea de meta eso que acabamos de pasar vale pues yo creo que vamos a ir formando el tren del sprint ya el niño adiós mira pues se va a escapar a dani lópez venga pues nada sin atacar se ha escapado le dan caza vamos a ir poniendo ya para delante si vamos a dar otra vuelta más así que eso es bueno eso es bueno así puedo ver cómo es el final más o menos a aclarar medio un poquito con las distancias vale aquí una curva derecha falta de tres me imagino y ahora empezaremos a esprintar seguramente una curva izquierdas si esto es el último kilómetro ya seguro vamos a poner los 95 ya una curva derechas si se puede ser y otra curva derecha siempre es un poco complicado es un poco complicado es un poco complicado si el esprime es un poco complicado con todas las curvas al final que tiene esto pero bueno vamos a intentar pelear la etapa vamos a intentar pelear la etapa creo que vamos a poner a mirar con groves subiendo en solitario ahora ya por fin tiene un compañero groves vamos a ir las a vamos a ir dando el coberto el equipo el gel y vamos a ver si porque hay algo que el final es complicado es y visto es así el cofinal es bastante bastante complicado vamos a pintar ya directamente vamos a pintar ya directamente ahora giro a la izquierda vamos a pintar ya con markel madre mía tengo el equipo destrozado macho ya está el equipo destrozado vamos muñoz que no va a ser ni segundo sabes no va a ser ni segundo ni según hacia ese segundo menos mal porque madre mía vaya tapita vaya tapita que necesitamos marcando los sprints estoy haciendo los sprints muy mal pero muy mal está llegando el equipo muy reventados los sprints madre mía estoy haciéndolo fatal nos vemos en la quinta etapa porque groves lleva tres de cuatro así que es un betine de la vida de la vida nos vemos en la quinta bueno ya estamos en esta última etapa de este tour de berlín vale después hemos conseguido una victoria hemos conseguido muchos segundos puestos y vamos a ver si podemos luchar por esta última etapa con niño que sale con un más cuatro así que bueno vamos a ir para adelante a ver si somos capaces de hacer algo en la general ya digo no es imposible ganarla a no ser que se caiga un groves mira hay una caída pero no es groves la manera que tiene de hecho lo que es un ciclista bueno ahí veis arriba es vale o sea pero bueno vamos a ver qué tal va la cosa porque va a ser una llegada preciosa y va a ser una llegada preciosa donde tengo aquí al equipo preparando voy a intentar hacer un sprint bastante largo en el sentido con lo que es que fernández sea el sprint del lanzador el primero que es printe porque si no luego veo que me quedo siempre sin barras y que intenta llegar al último momento a tope porque si no va a ser imposible aunque bueno el descenso el sprint es en bajada así que que creo que ya sé cuál es el sprint este pero bueno vamos a ir a darle el gel a lópez pega un poco de viento lateral así que bueno vamos a ir con lópez a ver si podemos y ahí voy a poner 99 ya directamente al asa vamos a ir dando el gel está lópez apártate gracias por tu trabajo y vamos con las al 99 lasa porque acá va a llegar la subida y luego ya ahí está un cambio de dirección está pero hay baja a la derecha del todo ahí está en esta subida vamos a ir poniendo marca en 99 le ponemos ya para abajo bájate para abajo más al asa y vamos con marquel a ver si podemos hacer un buen sprint meritorio en esta llegada vamos marque el pinta llamar que el medina venga muñoz que esto es todo bajada venga que puede llegar por fin vamos niño esprinta puede llegar la primera de niño hoy dios sí sí victoria para niño ahora sí por fin ha llegado un sprint un poco yo creo que no se sigan en la otra que ganó la ganó así igual victoria para niño doblete del equipo la primera etapa muñoz niño ahora niño muñoz pues nada vamos en el podio para ver cómo queda la general hemos metido hemos llevado nos hemos llevado dos etapas y hemos quedado segundo y tercero en la general nos vemos en el podio bueno vemos la victoria de niño por ante de muñoz groves maidina por gluit pido de lubez hens y pacot entonces prim para abajo a veces me ayuda mucho esta llegada la general se lleva a groves por ante muñoz y niño lubez maidina ha llegado a quinto ha sido quinto luego pico de y más serás voy a usar y 3 vl las demás situaciones lópez ha sido cuarto en la montaña al final no ha podido pelearla con él por luego márquez y las ha sido un octavo y décimo en los puntos ha sido para groves ha sido bonito aunque se ha dado tres etapas sería imposible casi ganarle pero bueno muñoz ha sido segundo niño ha sido tercero maitina ha sido cuarto márquez ha sido décimo jóvenes para groves por ante muñoz y niño y por equipos hemos quedado ni aparecemos entre los diez primeros así que bueno vamos nos dejo con la flecha ardenesa a ver si podemos ganar esa o luchar esa etapa en esa clásica al menos antes cerrar el vídeo por aquí bueno pues ya estamos en esta última clásica de última carrera del vídeo de hoy vale estamos en esta flecha ardenesa donde hemos venido con cuesta pico gutiérrez alba díaz y mister black y aquí vienen los cuantos bastantes vale aquí viene cano vale que se ha quedado o rey junior que también se ha quedado viene story que también se ha quedado viene cibera que también se ha quedado viene salinas que aún aguanta en el pelotón viene albericias que se ha quedado viene también rodríguez que aún aguanta en el pelotón y viene tardón que se acaba que está ahí bueno este estaba en fuga hace un momento así que bueno vamos a ver si cuesta no sube el agua porque dan dos pasos por este trámito y creo que en los dos tramos va a ver se va a poner el guante a tirar con va a caer está teniendo va a caer el pobre que está reventado y vamos a ver porque alba hoy tiene un más tres muy bueno me estamos jugando contra la gente no del world tour vale porque está pero está morir que morir es una es una bestia en este terreno nada que es una bestia así que bueno vamos a ver ahí está morir y en marco es que sea de cuatro guantes chaval va a caer ofredo vieron martán y morir y lo único que ofredo estar morir va a caer está reventado bueno vamos a hacer una cosa voy a usar a pico para esta subida porque va a caer yo creo que ahí está ha reventado vamos a usar a pico ahí viene morir que creo que nos vamos a escapar con él ahí está oye pues tú no puedes coger no podemos cogerle bueno pues entonces vamos a hacer una cosa tu cuenta relevar pero un 10 y vamos a poner un 90 a cuesta para que tire muy fuerte nada que no nos hemos podido escapar con una pico ponte sigues con 85 y vamos a atacar con pico directo muy buena que grande cuesta grande cuesta en vez de pararte le has hecho un tapón a pico que la mata al ataque pero bueno ahí se va pico para adelante ahí va bar de creer creo que también ha reventado ahora va a este yo ofredo este signo ha reventado es la única manera ya lo digo que es la única manera de poder echar abajo o algún tintero a base de ataques vale gutiérrez cuesta ver proteger otra vez a a esta vamos gutiérrez que tienes que salir de aquí vamos ahora vamos con gutiérrez ahora atacamos con gutiérrez antes ha sido pico ahora vamos con gutiérrez ahora si se pone a tirar todos los del cebel también vamos a ver y cuando un favor vamos a proteger a alba con pico aquí les han cazado ya así que bueno nosotros ponemos un 90 tú y tú y vamos a pararte aquí también un 90 y vamos con alba vamos a intentar una taza un ataque bueno que casi nos vamos a escapar y todo vamos a ver vamos a usar a alba a ver si ya va si es un buen día bar de creer que está reventado está atacando a no que coño que quedan tres kilómetros claro que hoy yo pensaba que estábamos más lejos ballerón martin por ahí adelante se acaba esto alba cógete a pico pico y con un 95 dieron martin se ha quedado sin barra vamos chavales ataca pico esprinta pico esprinta alba que no venga a morir por detrás madre mía no se ha quitado esprenderla hoy vamos alba alba increíble la victoria increíble la victoria de alba increíble no me lo creo ni yo lo que acaba de conseguir el chaval porque digo no sabía no pensaba que se van a poner a tirar tan bestias en la subida bueno 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 gran victoria de algo a primera de la temporada madre mía en el sprint final no hemos ganado a morir que yo creo que gracias a que se ha puesto ha dejado a dieron martin ser que se vaya para adelante y eso la mataba así que volvamos al podio para cerrar el vídeo por aquí y ver la primera victoria de alba bueno vemos la victoria la primera victoria de alba de la temporada por ante figue y dedo morir se es planificará de claire pradés mente de preyeron martin y en la por equipos hemos quedado cuartos a 33 segundos pues bueno espero que sea vuestro este vídeo vamos a antes de nada vamos a hacer sobre todo un repaso sobre los todos con los dos que han llegado mierda creo que le acabo si le acabo vamos a ver aquí ahí está vamos a verlos ahí julián pico ha llegado décimo séptimo y los de algún suscriptor que ha llegado con nosotros si rodríguez ha llegado vigésimo séptimo y salinas ha llegado luego el 37 así que con lo demás han llegado todo mi ahorro ya llegado 63 es torre 59 así que bueno los demás ha llegado muy bien más abajo aún así que bueno espero que os haya gustado este vídeo nos vemos en el siguiente hasta luego